No sé cómo que no me atento, yo me hago loco y yo lo insisto, pero te como cuando necesito, tú sabes que tengo el truquito, la risa como disimula, porque ya te vi de nubla, un secreto entre ese que entro conmigo, nadie se imagina todo lo que sé yo, no sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro, todo lo que tú te pones es caro, y nunca saco de tu Instagram, pero tú no me das paro. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro, y todo lo que tú te pones es caro, pero tú sigue mi mujer, por eso no te doy paro. Me acostumbran todas las fotos de tu insta, te quiero hacer para mí, yo llego y tú, cae en el pinesa y yo no sé dónde lista, pero sé que ponlo como puerto de esta pista, pero vete, 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 como calletece, siempre sé que se te ofrece, tú sabes mí, es lo que es chiquita, es que te traes trae, yo y yo siempre estoy en tu actoria, no sé tú es tu rapa, no sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro, y todo lo que tú te pones es caro, y nunca saco de tu Instagram, pero tú no me das paro. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro, y todo lo que tú te pones es caro, pero tú sigue mi mujer, por eso no te doy paro. Hoy día sale, él me flore, yo tengo un novio, son rumores, pa' que esperen, no, hasta abajo tengo honores, me correo bien, cabrón, que ya veo sonidos mayores, boteo fotos y siempre le da like, chiquita, pero grandota, soy de tu type, en el game apretada, es por por la night, haciendo los squads pa' ti en el light. Atreves que estés, te como a calle y beses, y pasé un par de meses, y te mando a la location, frente conmigo y pide a tu provecho. La visita, no se como que no me apito, yo me veo loco y yo lo insisto, pero te como cuando necesito, tu sabes que tengo el truquito, la risa como disimula, porque ya trae vida en tu hogar, un secreto entre los secretos con los, Imagina eso, imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca saco de tu Instagram, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy faro Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista